En la orilla del Vinalopó y rodeado de montañas, Elda reluce por su historia, una historia que se traslada a Fitur para exponer todo su potencial y mostrarle al mundo por qué este municipio es un referente en la Comunidad Valenciana. El calzado sigue siendo el buque insignia de la localidad. Fitur ha acogido la presentación de Elda, cultura del calzado, un conjunto de acciones turísticas, entre las que destaca una guía con la que la ciudad quiere promocionar Elda a través del calzado. En Elda tenemos un premio del Museo del Calzado que es el de la mujer mejor calzada, llamamos 20 ediciones y vamos a poner en valor a todas esas mujeres, actrices, escritoras, modelos que han sido galardonadas con ese premio y venimos hoy pues a complementar todo ese universo zapatero del turismo industrial que nuestra ciudad tiene. Pero además del calzado, Elda también es naturaleza y cultura. Elda es una ciudad diversa, ecléctica, es una ciudad de acogida, alegre y tiene muchísimo que ofrecer. Somos conocidos por ser cuna del calzado de calidad de señora, pero más allá de nuestro Museo del Calzado o de todas las alusiones al calzado que se encuentran en la ciudad. Elda también se encuentra en un valle rodeado de montañas con cinco PRs, un GR también pasa por nuestra ciudad. Tenemos un paraje como el Pantano que es único y especial con una especie protegida como los Tarais. Hemos puesto en marcha en nuestra ciudad últimamente una serie de viar ferratas a lo largo de unos parajes municipales del valle. Las fiestas siguen siendo un pilar fundamental del atractivo turístico de Elda. El que quiera encontrar naturaleza puede venir a Elda, el que quiera encontrar patrimonio puede venir a Elda porque también tenemos un yacimiento del monastil con vestigios visigodos que son únicos en la península. El que quiera ir de museos, el que quiera comer bien, el que quiera divertirse en nuestras fiestas, tenemos de todo y estaremos encantados de recibirlos. Yo invito a todos ellos a que vengan al sur de la provincia de Alicante, a un municipio de interior, enclarado en un valle, que bueno, tenemos muchas cosas que ofrecer, nuestra gastronomía, nuestras fiestas, nuestro turismo industrial, nuestro zapato y nuestras gentes que acogen al visitante siempre con los brazos abiertos. Elda ha presentado en Fitur la aplicación de realidad aumentada Eldar, una herramienta turística desarrollada por el Ayuntamiento de Elda y la empresa Culturar. Se trata de una revolucionaria herramienta tecnológica con la que el visitante puede descubrir las ciudades de su teléfono móvil, una auténtica innovación tecnológica fruto del desarrollo de una de las acciones previstas en la coversión de Elda en una Smart City.